¿Tienes palabras, Farita? ¿Tienes palabras? ¿Qué podría decir? Es un placer estar en este lugar festejando a mi queridísimo Alec En este andro que no es antro pero ya está borracho todo Amiguisisísimo Muy nice Espero que te guste tu regalí Te quiero mucho Felicidades No me vayas a pisar Eso es muñeco ¿Eso es muñeco? ¿No te puede contestar? ¿Muñeco? No me grabes, güey Quiero matarlo, quiero alejar, güey ¿Quién vas a matar? No salgan las 45 para que un bicho me quedara entera, güey ¿Qué? ¿Unas palabras? ¿Eh? ¿Unas palabras? ¿Y yo te voy a hablar así? ¿No hay palabras? ¿Así de plano, sin palabras? ¿Ay? No, ya, ya Míralos Apaga la tele, déjeme ¡Ya! ¡Ale! ¿Pingüinos, güey? ¿No hay? No, no hay confianza Al rato ¿Ves? Oye, Alex Alex Oye, oye, está bien El niño que no ha terminado de crecer los Hot Wheels sigue con un pastel de piratas del Caribe ¿Qué es lo que es? Oye, vamos a buscar un pastel de piratas del Caribe para que haga mordida mordida Jack Sparrow Yo soy Jack Sparrow ¡Tranquilo! ¡Má! Voy a volar ¡Ey! ¡Ey!